El Servino Soy Arbeth Barmas, alpinista y apasionado muy de montaña, apasionado muy del Servino porque es la montaña que tengo más cerca de mi casa y el Servino es una de las montañas más lindas que tenemos en el mundo. Mi primer recuerdo del Servino no lo puedo recordar de verdad, pero tengo esa historia que mi padre estaba en el Servino intentando de abrir, de hacer la primera invernal de la cara oeste del Servino y mi madre estaba partorendo. Entonces, como yo nací un poco con Servino por dentro. Estaba como una preferencia muy extraña, pero creo que la gente que entiende lo que es el alpinismo lo puede entender. Mi padre no es el único alpinista que ha hecho esas cosas y no tiene culpa de nada. Bien, seguro mi madre no se olvidó de eso y toda la vez que puede va a decir algo a mi padre. Ah, tú esa vez que estaba la cara oeste del Servino, yo con tu hijo. Pero bien, es cosa normal en el alpinismo. Dentro, ¿no? Una cosa muy extraña. Y después, esa montaña me ha… solo como crecido con esa montaña. Cuando empecé a hacer alpinismo, mi primer paso fueron en el Servino y después lo que he aprendido en el Servino lo intenté hacer también en la montaña del mundo, en Caracorum, en Patagonia y así. Pero después de mi carrera de alpinista he tenido el tiempo de volver de nuevo a esa montaña por hacer algo que por mí fue especial, como en el 2011, la nueva ruta en solo al Pico Muzzo y algo parecido. He abierto tres rutas nuevas, he hecho seis primeras en solo y dos primeras invernales. Y también, en eso está también el concatenamiento de las cuatro aristas del Servino en invierno del 2014. La primera vez que he hecho una vía en solo, la primera en solo de la ruta Casa Rotograsi, he tenido mucha suerte. Fue una cosa muy… donde la suerte fue la cosa que me ha puesto la posibilidad de vivir de vivir, porque me se rompió algo en la mano y en el pie en el mismo momento no tenía la corda, estaba escalando en frisolo y como he hecho, es como un metro abajo y me paré en una pequeña terraza de 50 centímetros así, con 500 por abajo de metros, eso fue un recuerdo muy extraño. Después, la cosa mejor creo, la ruta con mi padre abierta en el 2010, la ruta en solo en el 2011 y el encatenamiento del 2014. Porque estar al Servino en pocas horas, dos veces, haciendo cosas fáciles, pero muy complicadas porque estaba un montón de nieve, entonces también la ruta puede ser grande, alpinismo si la condición es muy mala, pero he estado muy feliz, he estado de verdad feliz como mucho tiempo no lo era. Y esa, por mí, es la cosa importante. Si voy a montaña tengo que vivir una gran joya, una felicidad. La primera vez que te he dicho de verdad suerte fue por la Casa Rato Graci, la primera solo de la Casa Rato Graci, y una otra vez en Pakistán, y en Caracor, donde estaba también mi amigo vasco, Ene Copú, Oscar Gugorza. Ahí me cayó una cascada de hielo y de roja, y bien, estoy aún aquí y es un milagro. La ascensión del Servino, de Carrel y Vic, creo que es la más importante como nivel alpinístico. Por seguro estaba la ruta la más difícil de la temporada, no estaba una ruta tan difícil en todos los Alpes, en todo el mundo. Y también ahora, cuando lo hacemos, no se ve que es una cosa increíble. Si vamos a pensar cómo lo han hecho con el material, con el equipo que tenemos ahora, yo en 1865 creo que de verdad fue algo especial. Y fue también la primera vez que en la historia del alpinismo se movieron la gente del pueblo por subir su montaña. No necesitaba una recompensa de un cliente o algo. Subieron la montaña por la Valturnange Carrel y por Italia. Y esa es una otra cosa que antes en el alpinismo ninguno lo hacía. Estaba el cliente de Inglaterra que pagaba o si no estaba también, no sé, como si es una recompensa por la persona que escalaba la montaña. Entonces, estaba una cosa muy sencilla, muy sencilla y una buena, una buena cosa. Don Antoine Carrel era una persona muy fuerte de carácter. Es una persona que cuando llegaba Wimper o Tyndall o los otros clientes, él tenía el capello de guía y lo tenía en la cabeza y esperaba que el cliente inglés con mucho dinero lo ponía por abajo por la salud. Y él entonces después lo hacía, que estaba una cosa muy extraña, ¿no? Y también era un escalador muy fuerte y tenía la manera de ver la montaña, dónde pasar la montaña como ninguno la tenía en esa temporada. Por eso él fue el héroe de la subida, de la primera subida en Italia. Yo creo la mala suerte. Y porque la ruta es más difícil esa y tienes que hacerla en un día más. De la otra, como Wimper escribió en su libro, estaba fácil porque Wimper escribió y llegamos a la cumbre sin encontrar una dificultad de la ruta que hemos encontrado en los tentativos de la ruta italiana. Y también un poco de mala suerte, nada más. En la acordada de la primera subida italiana estaba también Abate Corré, Abate Gorré y Meine. Pero subieron a la cumbre solo Jean Antoine Carrel y Vic. Porque cuando Jean Antoine Carrel encontró el pasaje como la llave por ir a la cumbre, no se utilizaban los pitones y Carrel tenía que hacer como 5 metros por abajo como un rappel. Y la única manera por hacerlo estaba eso. Abate Gorré, que estaba una persona grande, lo llamaban también el orso de la montaña y se ponía así con Meine, con la corda aquí por la síntola como un rappel por bajar Carrel y Vic que después en 15 minutos llegaron a la cumbre. Porque la primera subida de la ruta italiana no pasaron directamente donde está ahora la escala Jordan, mas pasaron por el lado oeste. Esto es la cosa que poca persona se recuerda, pero la ruta original pasa por el lado oeste. Wimper estaba una persona que quería ser el primero en el servino. Se enamoró como Jean Antoine Carrel de esa montaña y quería ganar en esa montaña. Lo que pasó es de verdad que él no podía hacerlo sin guía de montaña. En ese lado, en el lado italiano intentó con Jean Antoine Carrel, de otro lado intentó con otra guía. Y cuando subió el servino estaba Michel Croix adelante. Y fue Wimper escribirlo en su libro. La guía es Michel Croix. Es él, Michel Croix, quien tiene que guiar nosotros a la cumbre del servino. Pero cuando llegó a la cumbre, la persona que ganó por todos fue Wimper, Michel Croix. Como que no ha hecho nada. Y cuando bajaron y fue la tragedia de la persona que se murió, no fue Wimper el responsable, la persona que ganó en el monte servino. El responsable fue Peter Tawalder, la guía suiza. Entonces creo que Wimper estaba un poco oportunista. La guía suiza. Ahora habiado un poco oportunista.